Quiero que vean un video que me ha hecho llorar como ustedes no tienen idea. Me ha ministrado, ha llegado profundo a mi corazón. Veamos. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Ay, Dios, me siento bendicida porque no hemos tenido nada. Hay un tiempo, en vez de hacer el almuerzo, y yo, Señor, provee. Provenos para este día. Y mira lo que está dando nuestro Padre Celestial. Provenos para este día, Padre. Ay, papayito lindo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papayito precioso. Te pedí esta ayuda, Padre. Gracias, Señor. Hay uno que no te lo agradece, Padre, pero yo sí estoy agradecida contigo porque todo lo que has hecho es mi vida, papá. Toda la vida mía, toda la vida, mis hijos, 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 padre. Y por eso te agradezco todo lo que has hecho. Ay, papayito lindo, gracias. Gracias, papá. siga bendiciendo a estos varones a estos jóvenes que sigan confiando en ti papayito linda porque para ti no hay nada imposible para ti todo es posible tú me has resgatado de la muerte papá por eso es que estoy agradecida contigo papayito chulo te amo, te amo, te amo papayito linda quisiera tenerte cerca para desplazarte las vejillas papayito chulo y quisiera tenerte cerca para abrazarte gracias Dios sabe lo que hace gracias Señor bendicen tus ojos cuando en la vida cambios su ser cuando en la vida cambios su ser papayito linda con algún propósito guarda los procesos que nos permitió fortalecelo Señor Jesús gracias, gracias papá cantemos todos Dios sabe lo que hace el conoce los tiempos no pierdas la esperanza que experiencia más maravillosa que marcó y me hizo llorar tanto el día de hoy aquí en la tierra muchas cosas están cerradas pero el cielo está abierto para ti ora y sigue confiando en Dios levanta tu mirada y repite conmigo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro piena de Jehová que hizo los cielos y la tierra pronto nos abrazaremos Dios le ha puesto fechas de caducidad lo que estamos pasando tu provisión llegará en el nombre de Jesús en estos días puede ver lo que este virus me enseñó una canción nueva que que espero que llegara profundo de su corazón bendiciones